Buenos días, aquí aprovechando que me dan esta oportunidad para hablar de la situación de agua aquí en Montalbán, acabo de tener una conversación con la mayoría de directores del sector y desde el miércoles pasado, ya vamos a cumplir casi una semana, no ha llegado una gota de agua. Esto nos va a obligar, con el dolor de nuestro corazón, a tener que suspender las actividades. Yo espero que las autoridades no se incomoden, no se molesten en estos tiempos electorales, que esto es campaña electoral o ir en contra de alguna campaña electoral. No, esto es una campaña de necesidad humanitaria y de trabajo que hay que realizar. Nuestros niños, nuestros alumnos se están prohibitando. Por ello, si mañana no llega agua, casi el miércoles no va a haber clases.